No haber cancelado aún el derecho de circulación, tienen serios aprietos a los conductores que han sido detectados en operativos por la Policía de Tránsito. La mayor cantidad de partes por transitar sin el marchamo se han confeccionado en el área metropolitana, para un total de 611, seguido por la región Huetar con 239. En la zona atlántica se han multado 187 dueños de vehículos, mientras que en la zona del Pacífico, 184. Al día de hoy, a las 6 de la mañana, tenemos 1.563, ya a esta hora podemos andar cerca de las 1.600 multas por no haber cancelado el derecho de circulación. Bueno, la multa anda cerca de los 53.000 colones, además esto conlleva el retiro de matrículas, se inmoviliza el vehículo mediante el retiro de placas de matrícula. Para recuperarlas tendría que pagar el marchamo, que siempre tenía que haberlo pagado, y además pagar la multa. Y si usted anda sin marchamo, se expone a andar sin cobertura de seguro. Durante todos los controles que nosotros tenemos en nuestro plan operativo anual, siempre se pide la licencia al día, los documentos de revisión técnica, los documentos de derecho de circulación. Las autoridades recuerdan que quienes tengan la calca del marchamo, pero que aún no la hayan pegado en el parabrisas, también serán sometidos a una sanción económica. Bueno, es una multa menor, estamos en obligación, de acuerdo a lo que dice el artículo 4 de la ley, de andar pegado al adhesivo en el parabrisas. Y si no lo pegan, pues hay otra multa más pequeña que anda por los 22.000 colones por no andarlo ahí. La multa realizada por la policía de tránsito por no pagar el marchamo es de 53.000 colones. Además, por cada día que usted atrase esta cancelación, incrementarán los intereses.